¿Ese narcotianguis ahora lo van del Senado, que se ha vuelto intocable? ¿Lo van a convertir en un espacio cultural para que puedan seguir poniéndose hasta la madre ahí, verdad, Israel? Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Pues regresó este narcotianguis a las afueras del Senado de la República, en donde a toda hora del día, en plena vía pública, y por supuesto, Joaquín, al margen de la ley, se consume y vende marihuana. Comentarte, Joaquín, que desde el día de ayer, a cerca de las cuatro de la tarde, aquí, en este parque, Luis Pasteur, en las esquinas de Reforma e Insurgentes, se llevó a cabo un concierto de música reggae en vivo, en donde se dieron cita, pues, cientos de jóvenes, eso sí, con su respectivo churro de mota en la mano, para disfrutar de la música, Joaquín, sin que las autoridades, tanto de la Ciudad de México como las federales, hagan algo. Incluso, Joaquín, vale la pena señalar que el edificio del Senado es un inmueble federal y corresponde a la Guardia Nacional, pues, la vigilancia en el perímetro. Incluso, Joaquín, hoy por la mañana, pues, pudimos hablar con un elemento de la Guardia Nacional, que nos confirmó, Joaquín, que no tiene ninguna orden para impedir esta venda, esta venta de marihuana en plena vía pública. Así nos lo dijo. Pero, como tal, nosotros una orden de moverlos de aquí, hasta este momento no tenemos. Únicamente se les exhorta o se les invita a que si están fuera del área o próximos al área, se acerquen al área de consumo, que en este caso sería la zona de tolerancia. Nada más. Es lo único que nosotros hacemos aquí, como Guardia Nacional. Y son instrucciones y órdenes diferentes a las que tiene la policía de la Ciudad de México. Pero esta, Joaquín, no tiene ninguna orden para impedir esta venta ilegala de la cannabis. Y todo parece indicar, Joaquín, que esto va a continuar, por lo menos, durante los próximos meses. Y es que vale la pena también resaltar, Joaquín, que los senadores de la República, pasando Semana Santa, se alistan a aprobar este trabajo, esta ley, para regular el consumo de la cannabis, como viene de la Cámara de Diputados. Es decir, no le van a hacer ningún cambio. Y esta ley, pues, permite el consumo de marihuana en la plena vía pública, Joaquín. Ahí está, ahí está el narcotianguis. Esto es narcomenudeo en la puerta del Senado y a la vista de todos en el cruce del paseo de la Reforma e insurgentes. Esto solo ocurre aquí en México, ¿sí? Porque el gobierno de la ciudad no se atreve, el gobierno de la ciudad, a decir, eso es un asunto federal. Y la federación, pues, no se quiere meter. Entonces, ya sabe, churros, churros, churros. Para churros el moro y el Senado de la República.